qué tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy blaze y esto es robocraft y en el capítulo anterior que lo colgué el sábado estamos hoy a lunes probé este robot vale este robot me pareció demasiado lento y demasiado difícil de manejar a mi parecer vale las armas estaban bien pero si no tienes movilidad pues este condena a luchar prácticamente en el sitio sin poder evitar golpes que es lo malo he estado probando el helicóptero me gusta mucho este helicóptero lo que pasa es que es demasiado lento en el movimiento quizás con motores y demás podrías podrías mejorarlo pero hay que tener en cuenta que este robot está hecho para hacer daño para aguantar poco y hacer daño vale así que no sé yo le he puesto un módulo de energía para que las ametralladuras tengan más más disparos valiosa para que no se acabe tan rápido y el drone o el drone lo he probado y la verdad es que está bastante guapo me gusta mucho es muy fácil de manejar muy fácil de apuntar y la verdad es que bueno rapidez rapidez no cuenta con mucha rapidez pero todo es cuestión de hacerle algunas mejoritas vale pero de momento está bastante guapo el drone voy a jugar con el helicóptero vale vamos a ver cómo se nos da bueno ya estamos entrando en combate y esto ha tardado una auténtica barbaridad ha sido increíble ha tardado más de 10 minutos he tenido que cambiar de de torneo vale me he metido en combate en arena no en combate y es una auténtica pesadilla porque daba error vale daba error al parecer hay un problema con los servidores hay un problema con los servidores y vale 1 menú 1 menú hay 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 que me dan que pero quién coño me está ahí hostia hostia uh joder pero quién me ha dado a este mamón me ha dado vale 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 hay del equipo contrario y dos aéreos vale dos aéreos pues a eso voy a tener que darle de gol bueno yo me voy a encargar de los aéreos por qué no quiero enfrentarme contra los de hostia pero no huya cerdo no huya ahí va ahí me espera espera no sé si me lo he cargado yo pero bueno voy a dar una vueltecita ahí hay otro y otro hay un y ¡Oh puta, muérete, mamón! ¡Joder! ¡Joder con el de mi equipo, coño! ¡Uh, que casi lo mato! Vale, bien, 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 me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo, bien ¡Ah, mira, mira! Vale, me están disparando aquí abajo, me están disparando aquí abajo ¡Corre, corre, corre! ¡Que me han hecho un churro hoy! ¡Uy, estoy escuchando el lacer! ¡Ira, ira! ¡Ay! ¡Estaba aquí escondidito! Es demasiado lento el helicóptero, demasiado, demasiado lento Pero No es mala opción, ¿vale? No es mala opción Si pudiera mejorar un poquito lo que es la velocidad Sería Bastante bueno Es Es muy lento para mi gusto Vale, ¿y qué pasa? ¿Por qué no estamos conquistando círculos? Si podemos Por ejemplo, mira, el de aquí abajo El de aquí abajo, venga, a ver Se están centrando En matar A los del otro equipo Y así no se tienen que hacer las cosas ¡Ah, mierda! ¡Que le he dado sin querer! ¡Venga, venga, 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 venga! Vale, es mío, es mío, es mío A ver, macho, tío Vaya tío tonto, vamos Vaya el tío tonto Es que no paran de chocarse conmigo, joder Vale, están intentando conquistar El círculo más cercano al nuestro No, el medio, el medio, el medio Vale, el del medio Hay que conquistarlo El del medio hay que conquistarlo Bueno, hay que defenderlo, mejor dicho ¡Venga ya, hombre! ¿Quién escucha? ¡Hijoputa! Cago en la leche que ha mamado, tío He volado demasiado bajo y ha sido culpa mía He volado demasiado bajo ¡Hostia, joder! El otro círculo ¡Venga ya, hombre! Es que vamos, yo no lo entiendo Yo no lo entiendo Se están centrando Bueno, sí lo entiendo Porque sí, porque yo también lo he hecho A ver si puedo darle a alguno de aquí Sí lo entiendo Porque yo también lo he hecho De ir directamente A matar, a matar, a matar Espera Baja, 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 coño ¡Caño! Vale, uh, que lo he matado Que lo he matado Que lo he matado A ver aquí Aquí hay uno tocándome los huevos ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Venga, venga! Recupérate, recupérate Venga, recupérate, recupérate Venga, venga, venga Que tú puedas Que tú puedes Que tú puedes Que tú puedes Venga, ahí va ¡Joder, macho! ¿Qué? ¿Que no va a venir nadie a ayudarme? ¡Joder! Que estoy yo solo Con el último círculo De matándose los huevos ¡Ah, joder! Coraje me da esto ¡Coño! Vamos a ver ahora Si puedo de una vez por todas Conquistar el círculo Aquí hay uno Mira, toma por culo Vale, venga, a ver A ver si puedo Así puedo quitarlo de ahí Así puedo quitarlo de ahí Vale, 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 vale Espera, que no me dé Que no me dé Que no me dé Que no me dé Baja, 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 baja Vale, bien, 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 bien Ahí, ahí, ahí A darla, y a darla, y a darla Vale, 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 hemos subido bastante Hemos subido bastante, y ahora viene el cristal Eh, defense, cristal Se pone ahí, así, ¿no? Defending creo que era Joder, el puto láser de mierda Aún tu puta madre, tío Es del láser, cabrón No veo el láser, ¿vale? No lo veo Antes sí lo veía, pero ahora no Venga, recupera, 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 recupera Hay que defender el cristal A toda costa Va por culo, venga Ahí va bien, venga, 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 venga A defender el cristal a toda costa Jodete, perro, jodete, perro Ahí va A machacarte, venga Bien, defendido Bien, defendido, bien, defendido Bien, 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 bien Uh Vale Defendido, perfecto Ya no hay más cristales Ahora lo que tenemos que hacer es Proteger Al menos Un círculo Al menos uno De los que tenemos Se va a terminar ya, se va a terminar ya Eh, 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 eh Los cojones Los cojones Va Benito aquí A quitarme el círculo Vamos Venga, recupérate Venga, recupérate Recupérate Ahí va Bien, bien, bien Vale, tenemos dos círculos todavía Noventa y ocho por ciento Y Ah, sí, ganamos ya Ganamos ya Porque ahora Antes de llegar Yo a este, ve Antes de llegar Bien Madre mía Me ha costado Me ha costado mucho Dominar El helicóptero este Eh, pero las ametradoras Duran mucho Y más con el Con el aumento de energía ¿Vale? Es lento Demasiado lento Para mi gusto Yo se acostumbro al avión Que es más rápido Pero Eh, yo creo que Cualquier robot se puede mejorar Bueno chicos Eh, ahora vamos a probar El drone Y, eh Ha habido un pequeño corte Porque, eh El juego como siempre Se me crachea Y entonces Estaba en una partida Grabándola y demás Pero se me ha quedado Eh, pillar el juego ¿Vale? Así que veremos Si puedo Hacer un combate completo Eh, me saldrá El cartelito De que me he ido Sin pagar De la partida Y nada Y esperemos Que no me ponga tiempo Yo creo que no Que hace tiempo Que no Que no me echa Dentro de una partida ¿Vale? Bueno hace tiempo Hace poco Pero relativamente Ha pasado La multa esa De los minutos Así que vamos allá Bueno Estamos empezando El combate Y hay algo Que ya me está Cabreando mucho Y es Que uno de nuestro equipo No tiene armas ¿Vale? Uno de nuestro equipo No tiene armas Y otro de nuestro equipo Que eso no me cabrea Pero me parece Bastante bien Es que tiene Un Un de estos Uh, que me lo he cargado En el aire Disco Esto es disparo Al pato ¿No? Baja, baja, baja Baja, baja Quieto Se mueve Muy Se mueve Con mucha rapidez Para adelante Y para atrás Es bastante complicado De manejar Muy complicado Vale, venga Joder Es bastante complicado Vale Vale, no A ver Pero mi equipo Me mata Me mata Uh A ver Mi equipo ¿Por qué está aquí Encerrado en este círculo? ¿Y yo por qué me muevo Como una maricona loca? Que va Es muy duro para mí Ese es muy duro para mí Es difícil Es bastante difícil De manejar Hostia Ya han conseguido Ya han conseguido A ver Nosotros tenemos uno menos Que es este de aquí A ver Es este de aquí Este de aquí Mira Como veis Es la cabeza De un robot ¿Vale? ¿Cómo se llama? A ver Se llama Aquí Tron Musano Se llama el tío Tron Musano A tomar por culo A ver El siguiente A tomar por culo Venga Coño Joder Con la vista Esta rara Vale Me está Estoy intentando Ponerme Vale Muévete 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 Que no te ve Que no Joder No he podido Más No he podido Más Vale Vale Por aquí Teniendo en cuenta Que somos Uno menos Como he linchado Uy como he linchado Por aquí Venga ya Hombre Si Vienes ahora Viene ahora el tío Cuando ya me he encargado Yo de dos Uy Uy Joder Con el tío Esto me pasa Coño Joder Vale Vale Me está linchando El deslace Mira Mira Que te pasa Que no puede darme No Ay Uy Uy Ay que me he metido Donde no debía Ay Recupera Recupera Vida Recupera Vida No te mueras No te mueras Es muy difícil Manejar A este Pero es bueno Es muy buen robot Vale A ver si puedo Ponerme Vale Destruido 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 Joder Es que Es difícil De manejar Es que Ahí va Coño Me están Intentando Dar Uy 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 Vale Me matan Me matan Ya me matan Uy 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 Ay que me ha parado Que me ha parado Que me ha parado Venga 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 Casi No Hostia Que bueno Haciendo el trompo Hostia Que bueno Me gusta Me gusta El robot este Al menos Es divertido Es muy difícil De manejar No todo el mundo Tiene Capacidad Para manejarlo Yo no A no ser Con mucha Mucha práctica Pero Está bastante bien Daño hace Uy Coño Que no te veo Que no te veo Era 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 Ay Ay bien Que me lo cargas Que me lo cargas Vale Voy a salir de aquí Voy a salir de aquí Uy Ay Ni es un puto mal Ay Venga 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 Duras penas Duras Penas Duras Penas Esto ya Esto no se está convirtiendo En una batalla Por conquistar los círculos Se está convirtiendo En una batalla A ver quién mata más Porque Yo no estoy viendo Que estén conquistando Puta Vienen a por mí Los cabrones Vienen a por mí Los cabrones Vienen a por mí Baja 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 Tres a por mí Tres Tres putos Robotas por mí El avión este Un francotirador Y de la escopeta Venga ya Hombre Y Y a mi equipo No le ha dado tiempo A conquistar círculo Venga ya Hombre Es una pasada Vamos Es una pasada Tres contra mí A toma Jódete Mamón Este es el de la escopeta Uy Uh Uh Me he esquivado Me he esquivado Me he esquivado Uy Baja 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 Ahí va bien Uy Casi 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 Me ha dado lo justo Ay Ah Mierda Vale Somos Creo que somos Dos menos Creo que somos Dos menos Uno Dos Tres Tres Cuatro No Cuatro Contra Cinco A ver si puedo ir por aquí Por puta Joder No son muchos Son muchos Yo no me estoy centrando En los círculos Porque visto lo visto No me voy a centrar En los círculos Sé que vamos a perder Porque Vale Fuera Buah Ahí va bien Bueno Ese se la carga mi amigo Vale Venga 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 Uh Vale Voy a intentar Cargar Voy a intentar Cargar La energía Ahí va Bien 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 Perfecto 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 Vale Perdemos Uy 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 Venga Venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no puedes ¿No? Mira Lo tengo mareado Lo tengo mareado Vale Hemos perdido No pasa nada Es arena No pasa nada No arena no Combate Combate Esto es Modo combate Sin más Me habrán dado Una puntuación Pésima Pero pésima Aquí Me van a dar El cofre De De vete a tu casa A llorar Ay Qué poquito Bronce Bueno Tampoco está tan mal El bronce Combate Sí Estilo 4 Estilo 4 Porque No termino Yo de No termino De coger El punto A este robot ¿Vale? Bueno El helicóptero Me ha parecido Una opción Bastante buena En cuestión De De repeler Tropas Pero La Tiene poca vida Y es muy lento Este Tiene poca vida Mucho daño Pero Pero el movimiento Está bastante Descompensado Porque para adelante Y para atrás Va muy rápido Pero para los Para los lados Va Absurdamente Lento ¿Vale? Y se descontrola Y se descontrola Mucho Se descontrola Con mucha facilidad Pero me gusta Me gusta mucho El robot De este Iré probando Más robot Para ver Cuál es el que Se adecua más A mi Expectativa ¿Vale? A mi forma de juego Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima I'm coming home I'm coming home Tell the world I'm coming home I'm coming home ¿Vale?